Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria, targeting those responsible for attacking our personnel. Hubo varios ataques que envuelven a los Estados Unidos recientemente. El Departamento de Defensa reportó que hubo un ataque con drones en contra de una base militar de Estados Unidos en Siria el jueves y dejó un muerto, un contratista de los Estados Unidos. Y como respuesta, los Estados Unidos respondieron con ataques de precisión usando aviones de combate y este viernes hubo otro ataque de parte de grupos de Siria que se llama el Ojo por Ojo, donde atacaron otra base militar. Ha habido mucha violencia en estos días y vamos a reportar de qué se trata todo esto. También Corea del Norte hizo una prueba de un dron submarino con capacidad nuclear que alegadamente ellos dicen que puede causar olas radioactivas. Y también vamos a reportar qué está pasando con la controversia de prohibir a TikTok en los Estados Unidos porque hubieron audiencias muy interesantes. Vamos a empezar directamente y en la primera parte de este video qué está pasando con estos ataques de drones. El Pentágono reportó que un dron iraní fue el responsable de golpear una base militar de Estados Unidos en Siria el jueves. Como resultado, murió un contratista de los Estados Unidos y resultaron heridos cinco miembros del servicio militar estadounidense. Y se reporta que fue un dron suicida, el cual no disparó, sino que se estrelló en contra del objetivo, matando un contratista estadounidense. Pero en la base militar de los Estados Unidos de todo el mundo hay sistemas de defensa aéreos, pero este no estaba funcionando. ¿Qué pasó? ¿Estaba alegadamente averiado o estaba bajo mantenimiento? El sistema de defensa de esta base de Estados Unidos en Siria y miren este reporte. El principal sistema de defensa aérea en una base militar que alberga tropas y personal estadounidense en el nordeste de Siria no estaba funcionando completamente el jueves cuando un ataque con aviones no tripulados mató a un contratista estadounidense en la instalación. O sea, no estaba funcionando bien. Pero aquí parece que están probando la defensa de los Estados Unidos en el extranjero. Alguien quizás sabía que esto no estaba funcionando. Quizás China y Rusia están tomando apuntes. Los Estados Unidos es el país que gasta más dinero en defensa, el dinero de los contribuyentes, de los taxes. El pueblo espera que funcionen bien estos equipos. Algo no salió bien. Pero la respuesta de los Estados Unidos ante todo esto fue un contraataque en contra del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en Siria. Estados Unidos usó aviones de combate F-15 para realizar ataques de precisión en contra de este grupo de Irán que se denomina como terroristas. Este contraataque de Estados Unidos mató a ocho iraníes en Siria y se hicieron dos ataques. En el primer ataque murieron seis y en el segundo ataque murieron dos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que hizo esto bajo la dirección del presidente Joe Biden que autorizó estos ataques para defender a los Estados Unidos. Y las palabras de Joe Biden fueron que los ataques contra las tropas estadounidenses nunca quedarán impunes. ¿Pero qué pasó? Todo esto sucedió el jueves. Ahora este viernes que pasó otro ataque en contra de otra base militar de los Estados Unidos en Siria. Esta vez en Green Village, que es a 100 millas al sur de Siria. Lanzaron 10 cohetes a la base militar y este grupo iraní dijo que fue un ataque de ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Me atacas? Te ataco. Increíble todo esto y este último ataque hacia los Estados Unidos no causó daño a ningún estadounidense y a ningún socio. Pero el Pentágono dijo que uno de los cohetes aterrizó a 5 millas del objetivo encima de una casa causando daños e hiriendo a dos mujeres y dos niños. Quedaron con vida, pero están en condiciones un poco difíciles. Y los militares que supervisan las operaciones militares del Medio Oriente, las operaciones de Estados Unidos en el Medio Oriente, han dicho que los incidentes y ataques en contra del personal de los Estados Unidos ha aumentado recientemente y que los Estados Unidos deben de tomar cartas en el asunto. Así que, añadiendole a todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora problemas en Siria con grupos islámicos de Irán atacando a los Estados Unidos y los Estados Unidos contra atacando a mi gente del Rey Estudios. Ahora vamos con Corea del Norte. ¿Qué pasó? Pasó algo el jueves, el cual Kim Jong-un y Corea del Norte lo anunciaron este viernes. Ellos anunciaron que habían probado un dron de ataque submarino con capacidad nuclear diseñado para causar un tsunami radioactivo. Y Kim Jong-un prometió hacer que sus rivales se sumerjan en la desesperación. Corea del Norte dice que el dron fue diseñado para infiltrarse sigilosamente en las aguas operativas y crear un tsunami radioactivo a gran escala a través de una explosión submarina. Según Corea del Norte, el dron se llama Haiel, que significa tsunami en coreano y que puede ser desplegado desde la costa o puede ser remolcado por un barco. Kim Jong-un dice que Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos deben de parar inmediatamente los ejercicios militares o quedarán sumergidos de nuevo en la desesperación. Palabras que él ha dicho bastante y hemos reportado aquí. Sabemos que estos ejercicios militares que hacen en conjunto los Estados Unidos y Corea del Sur y a veces Japón no van a parar. Ahora acaban de concluir ejercicios militares de 11 días y él ha estado haciendo estas pruebas de misiles, lanzando misiles por el 2022, ahora por el 2023 y ahora probando drones submarinos con capacidad nuclear. Es lo último, mi gente, del Rey Estudios. Yo digo aquí que sobre Kim Jong-un hay que hablar con ese hombre porque él tampoco va a parar. Vamos a hablar sobre TikTok. Ha habido gran controversia en estos días. Quería reportarlo ayer, pero no pude porque estaba enfermo. Hoy no estoy enfermo. Ya me siento muy bien gracias a las personas que se preocuparon por mí. Estamos aquí reportando las últimas noticias a lo mejor de nuestras habilidades. Anda algo raro porque hay personas que tienen virus en el estómago. Yo me sentía mal en la espalda, de la cabeza, el estómago, todo junto. Y muchos niños en New York y otros estados han estado enfermos en las escuelas. 200 niños en diferentes escuelas. Algo está pasando que hasta yo llevé y algunos de mis amigos también. Vamos a ver qué está pasando con TikTok. Por cinco horas y media hubo audiencias en el Congreso para prohibir a TikTok. Los legisladores atacaron al CEO de TikTok, pero muy fuerte, severamente. Más de lo que han atacado a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y también más de lo que han atacado a Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que cada vez que los llevan a una audiencia del Congreso, les dan duro. Pero al CEO de TikTok le dieron aún más duro. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Los legisladores acusan a TikTok de ser una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos porque puede robar información y data de los usuarios en Estados Unidos y ser usados por China. La compañía dueña de TikTok es ByteDance, pero ByteDance es una compañía de China. China es un país comunista que es dueño de casi todas sus compañías. Incluyendo las noticias, la preocupación de los Estados Unidos es que China pueda tener acceso a la data de estos 150 millones de usuarios que hay, que existen en los Estados Unidos que usan TikTok. TikTok tiene billones de usuarios, pero en los Estados Unidos son alrededor de 150 millones. Y existe la preocupación de que el algoritmo pueda promover políticas de China. También todos sabemos que China presenta un TikTok para el resto del mundo y otro TikTok para China. En China se promueve la educación, el progreso y la disciplina. En el resto del mundo, los Estados Unidos, ¿qué promueve TikTok? Los bailes, hacerte viral con lo que sea y muchos disparates honestamente. Yo no lo critico mucho porque entiendo que cada creador quiere hacer lo que le funciona, pero cuando se trata de privacidad y de seguridad hay que ponerle un ojo a TikTok y especialmente a China. Entonces también el gobierno de los Estados Unidos prohíbe que sus empleados tengan TikTok en sus celulares y desde China se burlan del gobierno de los Estados Unidos diciendo ¿Qué tan preocupados están en Estados Unidos que les tienen miedo a una aplicación de adolescentes? Y lo impresionante de todo este ataque en contra de TikTok es que fue bipartidista. O sea, ambos partidos están unidos en atacar a TikTok. También durante las audiencias y los ataques se mostró que los legisladores haciendo las preguntas no tienen ni la menor idea de cómo se usa la tecnología, cómo se usa TikTok ni cómo funciona el Wi-Fi de las casas. Yo no voy a mostrar los videos por cuestión de copyrights para que no me reclamen el video, pero en una ocasión un legislador estaba preguntando ¿Y si se conectan a TikTok desde el Wi-Fi de mi casa? ¿TikTok se conecta al Wi-Fi de mi casa? Y el CEO se quedó like, bueno, necesitas estar conectado al Internet para poder usar TikTok. TikTok no funciona sin Internet. Entonces se confundieron todos porque el legislador que parece que le pusieron la pregunta a sus asistentes para que la haga, no supo hacer la pregunta. Él quiso preguntar que si conectados a TikTok desde la red de su casa, TikTok tiene la habilidad de robar la data de los dispositivos que se conectan al Wi-Fi de su casa porque es una cuestión de privacidad y de seguridad, pero se quedó en confusión porque debes de tener Internet, obviamente, para poder usar TikTok. Entre otras preguntas que no les salieron bien a los legisladores. Yo también creo que para hacer este tipo de preguntas tecnológicas deben de llamar expertos, no simplemente legisladores que no saben tanto sobre el tema. También el CEO de TikTok se llama Sho Shi Shu. Él habló y trató de defender a TikTok sobre qué van a hacer para cumplir con la seguridad de Estados Unidos. Él dijo que los datos de los usuarios de Estados Unidos pueden estar bajo la única autoridad de Oracle. Oracle es una compañía de Estados Unidos con empleados de Estados Unidos y que ninguna otra compañía o país pueda tener acceso. Él quiere que la data de los usuarios de Estados Unidos esté administrada por otra compañía que se llama Oracle y que esta compañía Oracle nadie pueda tener acceso, simplemente los empleados de Estados Unidos, ni siquiera TikTok y mucho menos China. Y que esta compañía Oracle, que supervisa la data de los usuarios de Estados Unidos, también tenga supervisores para asegurarse de que todo salga bien. Él trató de convencer a los legisladores de Estados Unidos en el Congreso de que TikTok puede ofrecer la máxima seguridad para los usuarios de Estados Unidos. Pero ellos obviamente al final de las audiencias no le creyeron. Y todavía existe la preocupación de que el gobierno pueda prohibir a TikTok. El gobierno quiere o que vendan a TikTok a una compañía de Estados Unidos o prohibirla o que haya la privacidad y la seguridad necesaria. Pero el CEO también criticó a los Estados Unidos diciendo que muchas compañías de los Estados Unidos roban información, roban data, roban identidad y puso a Facebook de ejemplo que ellos toman la data de muchos usuarios para hacer anuncios, entre otras compañías. Todo esto se trata sobre la privacidad y seguridad de la data de los usuarios. Y el gobierno dice que se trata sobre seguridad nacional porque no quieren que China tenga la data de las personas dentro de los Estados Unidos. Y así va la situación con prohibir a TikTok en los Estados Unidos. Vamos a ver qué hace el Congreso de ahora y adelante, mi gente del Rey Estudios. Ahora, en Noticias Express de Último Minuto, Rusia dice que si intenta arrestar a Putin en otro país es una declaración de guerra. Pero no está claro a qué otro país Putin iría. Esto es después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en contra de Putin, que Rusia no reconoce y ni siquiera los Estados Unidos reconoce la corte. Pero Joe Biden dice que la orden es justificada. Y la razón, mi gente, que he hecho videos cortos es porque les dije anteriormente que me sentí un poco enfermo en estos días, pero ya estamos aquí a lo mejor de nuestras habilidades. Así que recuerdo darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Déjame saber tus pensamientos, análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rey Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!